¿Vale? ¿Vale? Tercero por dos, Super 6, 4HV. Cuarta posición por número 6, Zubafager. En primera posición del primer momento de sortida. Tres, Bambo IBG. Seguido, Cinti Zeroyal. Tercero por Cinti Zeroyal. Cuarta por dos, Super 6, 4HV. Primera, segunda, tercera y cuarta. Quinta posición por número 8, Rapronovil, compañero del número 7, 9. Montaje del primer momento de sortida por número 3, Bambo IBG. Compañero del número 5, Cinti Zeroyal. tercera posición número 8 a la Pronovis quarta número 6, Silvia Fager quinta posición número 2, Super 6, 4HV acompañado del número 3, Torpedo GS y 7, Nube primera posición, tres van 8, BG Cinti Cerroiau, cuando faltan 2 voltas para la avenida de meta tres van 8, BG Cinti Cerroiau, primera y segunda tercera por 6, Silvia Fager quarta por 2, Super 6, 4HV quinta por número 8, a la Pronovis acompañada de Cintel P2G, 69 cuando pasaran a falta de mil metros para la avenida de meta tres van 8, BG, Cinti Cerroiau suportación no ha variado en aquel moment tercera por 6, Silvia Fager quarta por 8, Torpedo GS quinta por 12, Super 6, 4HV primera versión tres van 8, BG tres van 8, BG, 8, RAPRONOBIS tercera por 7, Nube quarta por Cinti Cerroiau cuando pasaran a falta de una volta para la avenida de meta para la avenida de meta por el tercer avance el número 4, Torpedo GS falta de una volta primera posición, tres van 8, BG segunda posición, 4, Torpedo GS tercera posición, 8, RAPRONOBIS quarta posición, Cinti Cerroiau quinta por número 6, Silvia Fager 7, Nube más en terrorista el grupo por dos, número 12, Super 6, 4HV dins de la raiva de alta primera posición, número 3 van 8, BG número 4, Torpedo GS número 8, RAPRONOBIS Cinti Cerroiau, primera, segunda, tercera y quarta quinta por 6, Silvia Fager y 7, Nube 30, Dins de la raiva de recta 3 van 8, BG 4, Torpedo GS 8, RAPRONOBIS primera, segunda y tercera posición arribando a Subinio de meta primera posición, número 8, RAPRONOBIS por su exterior Cinti Cerroiau primera posición, 3 van 8, BG 6, Silvia Fager 3, BG, Silvia Fager en segunda 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, 4HV 4, 4HV 5, 3, 4HV 4HV 5, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1